Yo soy ¿Cómo está? Bienvenido a 90 Noche. Le contamos lo último de la información esta noche. El jefe del gabinete, Fernando Zavala, le pidió al Parlamento ser atendidos este jueves para sustentar la cuestión de confianza, tal como lo prevé la Constitución. Como lo ve, lo escribió el también ministro de Economía en su cuenta de TUT. He enviado al presidente del Congreso de la República una carta presentando la cuestión de confianza a nombre del gabinete que presido. Asimismo, he solicitado asistir al pleno del Congreso el día de hoy para exponerla. Acompañado por los ministros del gabinete, el titular del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció que presentará una cuestión de confianza en respuesta a la moción de censura de la ministra de Educación, Marilu Martens. Consideramos que la moción de censura anunciada a la ministra de Educación, Marilu Martens, sumada a la del ministro anterior en la misma cartera, forma parte de esta conducta de socavar las políticas de Estado. En su primer oficio, enviado, Zavala pedía la renovación de confianza. Sin embargo, horas más tarde y ante las críticas, entregó otro documento en el que pedía presentar una cuestión de confianza. Es lamentable que la mayoría del Congreso proceda con esta decisión de presentar la moción de censura a un nuevo titular de Educación. Pese a su insistencia de ser atendido el mismo miércoles, el Parlamento derivó el pedido a la Comisión de Constitución. Horas más tarde, en su cuenta de Twitter, manifestó He presentado cuestión de confianza porque política de Estado está en riesgo. El bienestar de los niños no se negocia. Este jueves, el Pleno podría tener la última palabra. Congresistas de todas las bancadas se han pronunciado por el pedido de cuestión de confianza del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. En el Congreso, legisladores se pronunciaron sobre el pedido del premier Fernando Zavala de asistir a presentar la cuestión de confianza. Con el cuestionamiento que se le ha hecho llegar al presidente Kuczynski de parte de Lava Jato, entonces yo creo que ahí hay algo que está de por medio, porque no puedo pensar en otra cosa para ser tan irresponsable. En tanto, para el oficialismo, el pedido debe ser atendido con prioridad. Pegado al reglamento y a la Constitución del Estado debe ser recibido. La determinación de que se otorga no la confianza, eso ya tiene que discricionalmente asumirlo los 130 parlamentarios. Para la fujimorista Cecilia Chacón, nadie puede presentarse en el Congreso sin ser invitado. Porque el Parlamento invita a quienes vienen al Parlamento. Yo no me puedo aparecer en el Consejo de Ministros ni en Palacio de Gobierno. Hay que guardar las normas, las reglas, la Constitución y así son las normas. Otra fue la postura de la ex fujimorista Patricia Donaire, la representante de Nuevo Perú, Marisa Clave. Lamentablemente han actuado de una forma totalmente contra el reglamento y contra la Constitución, por lo que yo espero que mañana sí se acepte la presencia del primer ministro sin ningún debate previo en la Comisión de Constitución. Cuando el primer ministro manda una comunicación al Parlamento y solicita estar para hacer una cuestión de confianza, la Constitución dice que lo tenemos que recibir. Se espera que en el Pleno a realizarse en las próximas horas se pueda aclarar si finalmente el Premier Fernando Zavala sustenta la cuestión de confianza en el Congreso. Bueno, en medio de la incertidumbre, la cuestión de confianza está planteada tanto en la Constitución como en el reglamento del Congreso. ¿Qué pasa si se rechaza? El gabinete completo tiene que renunciar, se llama crisis de gabinete, se tiene que nombrar un nuevo gabinete donde, ojo, pueden estar todos los ministros excepto como Premier Fernando Zavala. El presidente puede censurar este Congreso porque si al nuevo gabinete no le dan la confianza, eso también está previsto en la Constitución. Si esto sucede, se convocaría a nuevas elecciones del Parlamento, ojo, pero en el plano positivo es aceptada, se le da la confianza al gabinete Zavala. Continúa el actual gabinete, pero la duda persiste. Marilú Martens, la ministra de Educación, ¿sería censurada o no? En ese escenario todavía estamos en la incertidumbre, pero lo que vamos a plantear es lo que ha dicho también el presidente Kuczynski. Él ha respaldado esta cuestión de confianza y a la ministra de Educación, Marilú Martens. Lamentablemente entendemos que hay una noticia de que se proyecta censurar a la ministra de Educación. Nosotros consideramos que eso es completamente injusto. Sería el segundo ministro de Educación al cual se censura y siempre han sido por temas estrictamente de preferencias políticas que no tienen absolutamente nada que ver con el fundamento de una educación de calidad. Eso es lo que estamos defendiendo y las palabras del premier hace pocos minutos las apoyo totalmente. Vamos a apoyar a nuestra ministra, vamos a apoyar la posición del gobierno. Y estamos en nuestros estudios con el ministro de Cultura Salvador del Solar, también vocero del gobierno en esta oportunidad para saber en qué escenario estamos. Ministro, gracias por estar a esta hora con nosotros. La pregunta, mañana se presenta el gabinete Zavala ante el Congreso. Nosotros, bajo el liderazgo de nuestro premier, hemos solicitado la cuestión de confianza, estamos esperando que el Congreso como corresponde de acuerdo a la Constitución nos reciba para presentar nuestros argumentos. Van a esperar una comunicación formal diciéndoles vayan, no es que van a ir de pronto a las 9, a las 10, a las 11 de la mañana. El premier ha enviado hasta dos cartas diciendo, por favor, queremos ir y creo que lo que corresponde es que el Congreso responda diciendo, los esperamos y nos pongan una hora para que podamos acompañar al premier. Van a ir todos, estamos entendiendo. El objetivo es evitar la censura a la ministra de Educación. No, el objetivo realmente, Lorena, es defender una política de Estado. Entendemos que si en menos de un año se pretende censurar a dos ministros en la cartera de Educación, se está socavando, como ha dicho la comunicación del premier, una política de Estado que busca mejorar la educación de los niños de nuestro país. Con los niños no se juega. Entonces, lo que estamos diciendo es, no confían en lo que estamos haciendo, presentamos una cuestión de confianza porque esta es una política de Estado central para este gabinete. Sin embargo, el que se le ratifique la confianza al gabinete Zavala no anula la posibilidad de que luego presenten una moción de censura contra la ministra de Educación. Entiendo que eso es una de las posibilidades que podrían presentarse. Sin embargo, creo que sería una contradicción si es que se nos da la confianza en ese escenario que luego se busque censurar a la ministra porque lo que estamos diciendo es, al censurar a la ministra están socavando una política nuestra. Nosotros no estamos saliendo en defensa de una ministra en particular, estamos saliendo en defensa de una política. Entendemos que esa censura a esa ministra va contra una política que vamos a seguir defendiendo. ¿La política no debería trascender a las personas? Por supuesto, pero cuando vemos como mencionaba hace un momento que por una política específica de educación en menos de un año están censurando a dos ministros, por supuesto, en ningún equipo nadie es indispensable pero si en un puesto en particular no me dejas trabajar y me quitas a un ministro a otro ministro a otro ministro tampoco es tan fácil sostener una política. Es por eso que estamos solicitando la confianza. Nos ponemos en el peor escenario, no se les da la confianza. ¿Está preparado ya el gobierno para armar un nuevo gabinete? El gobierno está absolutamente preparado, somos completamente responsables de la decisión que estamos tomando, somos un gobierno siempre abierto al diálogo, siempre acudiendo a todos los llamados del Congreso, a las comisiones y también a las interpelaciones. Nos parece que en este caso ha llegado un momento en decir un momentito, vamos a poner las cosas en claro y en serio. ¿Podemos trabajar o no podemos trabajar? ¿Vamos a seguir apoyando esta política que es una política de Estado nacional o no? Y vamos a ver qué respuesta nos da el Congreso. ¿Considera que el Congreso es obstruccionista? Yo creo que el Congreso tiene todo el derecho de utilizar las herramientas que la Constitución le da, el Ejecutivo también. En lo que vamos de gobierno, el Congreso ha utilizado más de una vez la herramienta constitucional de la interpelación. Nosotros, a pesar de que muchas veces se ha dicho deberían pedir la cuestión de confianza, se dijo en el caso Saavedra y al final se retrucó. Y se prefirió inaugurando un gobierno. ¿Fue un error no haber presentado con la censura Jaime Saavedra la cuestión de confianza? Yo creo que es, como dicen a veces en el fútbol, todos somos entrenadores de la selección después del partido, todos somos generales después de la batalla. En su momento se consideró que era muy importante construir una relación positiva con la mayoría parlamentaria por el bien del país. Llegado a este punto consideramos que hoy lo correcto es presentar la cuestión de confianza. Asumimos que, vamos a asumir, no le dan la confianza al gabinete Zavala, el único que no puede ser premier es Fernando Zavala, pero todos los demás miembros del gabinete pueden estar en sus mismas carteras, cambiar de carteras. ¿Usted, por ejemplo, asumiría la presidencia del Consejo de Ministros? Yo creo que el presidente tiene una muy buena cantidad de opciones en los diferentes escenarios que se puedan presentar. Yo soy parte de un equipo del que me siento muy orgulloso y estoy muy orgulloso de trabajar bajo el liderazgo del presidente Kuczynski y del premier Fernando Zavala y espero que el Congreso ante la solicitud de confianza que vamos a plantear, que estamos planteando, ratifique la confianza en el gabinete presidido por Fernando Zavala. Si se lo propone, Pedro Pablo Kuczynski, ¿aceptaría ser premier? No me pongo en esa opción porque, de verdad, yo estoy convencido que tenemos que seguir trabajando con Fernando Zavala. Yo trabajo para el presidente Kuczynski junto con un equipo que, como te mencionaba, del que me siento orgulloso y estoy dispuesto a trabajar con ese equipo en lo que el presidente considere conveniente. En este momento, creo que estamos todos detrás de nuestro premier porque confiamos en las políticas que estamos avanzando bajo su liderazgo. ¿Considera que, de alguna manera, esta coyuntura hace que estén en un juego de tronos complicado después de esta cuestión de confianza, de este pedido de censura, ¿va a poder seguir siendo fluida o tratar de que sea menos complicada esta relación entre el Congreso y el Ejecutivo? Sí, exactamente. Realmente, como tú misma lo sugieres, ¿qué tan fluida ha sido? No tiene que ser enormemente fluida. La democracia es así. Como decía Winston Churchill, la democracia... Es un matrimonio con problemas. Claro. Mucha gente lo traduce a Churchill diciendo la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno. Y lo que él decía en realidad es la democracia es el peor de los sistemas de gobierno con excepción de todos los demás. Ahí la ironía británica. Esto es complicado, hay lugar para la discrepancia, pero hay momentos en los cuales tenemos que revisar las cosas. Y lo que hemos dicho es revisemos esta relación. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Los niños están primero, las políticas para transformar la educación, para poder conseguir que nuestros estudiantes tengan una buena formación. Necesitamos evaluar a los maestros. Bajo el liderazgo de la ministra Martens en Educación hemos defendido ante muchísima presión la evaluación de los maestros. Lo que estamos defendiendo es una política de Estado y nos vamos a mantener firmes en ello. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Era el ministro de Cultura, Salvador del Solar, vocero en esta oportunidad del Ejecutivo para ponernos en todos los escenarios posibles. ¿Qué va a pasar mañana con la cuestión de confianza? Por supuesto, vamos a estar pendientes y estaremos informando oportunamente aquí en Latina. Pero también ha habido más novedades en el plano legislativo porque resulta que esta tarde el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en parte la ley antitransfugismo. Sin embargo, Fuerza Popular ya prepara un nuevo proyecto de ley para reemplazarla. La espera fue larga pero al fin se pronunció el Tribunal Constitucional y declaró que la ley antitransfuga es en parte inconstitucional pues prohibía que los congresistas disidentes o expulsados formen nuevos partidos políticos o se adhieran a los existentes. El presidente del Tribunal Constitucional Manuel Miranda indicó Hay una sentencia del tribunal eso tiene que cumplirse por todas las entidades y por todas las personas. Pero la bancada mayoritaria del Parlamento Fuerza Popular ya tiene listo un proyecto que modifica ciertos puntos de la ley antitransfuga. Si un legislador renuncia a su bancada tiene derecho a integrar lo que en adelante se llamará el Grupo Parlamentario Mixto una nueva y única bancada que se creará para albergar a los disidentes. Bueno, hemos tomado la decisión de presentar este proyecto de ley para encaminar en causar esos cuestionamientos y poder corregir lo que inicialmente se hizo para que los congresistas que se sintieron afectados puedan tener su grupo parlamentario mixto. Entonces empezaron las críticas. Yo no estoy obligado a ir a un solo grupo porque impone ese reglamento. Ese es violar la libertad de asociación. Ese es prácticamente un golpe de estado al Tribunal Constitucional. Es una actitud dictatorial prepotente y abusiva del fujimorismo. Esto es una típica criollada de sacarle la vuelta a la ley. Ellos tienen que respetar el fallo del Tribunal Constitucional. La criollada es lo que más le ha hecho daño a los peruanos por eso seguimos subdesarrollados. El texto señala que el grupo parlamentario mixto tendrá los mismos derechos que la bancada minorista. En los próximos días se decidirá si se debate en comisión de constitución o directo en el pleno. La policía capturó a un grupo de marcas en el RIMAC. Las autoridades sospechan que estos podrían ser los mismos delincuentes que participaron en la balacera del Girón de la Unión. habían sido reducidos, los tenían en el piso y la policía revisaba todos los ambientes. Estas balas serían las que utilizaban para cometer sus fechorías. Por los techos de otras viviendas los policías de la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI llegó hasta este inmueble del Girón Pizarro en el RIMAC donde se encontraban estos sujetos acusados de ser marcas. Ocho hombres y una mujer entre los 21 y 25 años fueron intervenidos cuando según la policía planeaban robarle a un empresario de Lima Norte. El día de hoy tenía planificado realizar despojar de una importante suba y nero a un empresario que estaba en la zona norte de Lima bajo la moneda de la marca. Antonio, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Chabaray Stewart, Chabaray Stewart, 22 años. A estos presuntos amos de lo ajeno la policía les incautó una pistola, dos revólveres y parte de una escopeta. Ahí han encontrado municiones de una de las almas que han votado por este tragaluz los presuntos delincuentes que han sido catorianos alrededor de seis personas con una mujer. Tras ser intervenidos fueron llevados a la dirincria España, sin embargo, algunos vecinos los habrían defendido. Varios que tienen antecedentes, todos por delitos graves, por robo agravado, hurto agravado y también por tráfico ilícito de drogas. Los nueve presuntos marcas permanecerán bajo custodia de las autoridades mientras duran las investigaciones. La policía no descarta a que estén implicados en la balacera del Girón de la Unión. En Cusco, un agente del penal de Quincoro fue grabado mientras recibía una coima de un interno. Preste atención, mire cómo detrás de las rejas del penal Quincoro en Cusco, este sujeto estira la mano y recibe dinero. Su compañero lo toma y se lo entrega al hombre uniformado personal del INPE quien acepta el dinero mientras mira a otro lado. El hombre de casaca negra es un agente de seguridad y las personas de las que recibe dinero son internos. Según el INPE se trataría de César Elvis Mercado Aragón. Antes de aceptar dinero a cambio de su silencio este agente de seguridad los habría sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas. Con el dinero en los bolsillos el agente penitenciario jalonea a uno de los internos y parece discutir hasta que se retira junto a uno de los reos y desaparece de la escena. Al tener estas imágenes en sus manos el Instituto Nacional Penitenciario en Lima informó que ya se dispuso la suspensión temporal por seis meses de César Mercado Aragón y además una investigación para esclarecer y determinar responsabilidades por este presunto caso de corrupción. Y es oficial París y Los Ángeles organizarán los Juegos Olímpicos del 2024 y el 2028 respectivamente. Así fue anunciado desde Lima donde se realizó la ceremonia oficial. París 24 Los Ángeles 28 desde Lima se daba el anuncio que daría la vuelta al mundo. París obtuvo de manera oficial los Juegos Olímpicos del 2024 y Los Ángeles será el anfitrión en el 2028 un acuerdo en el que todos terminaron contentos. ¿Qué es lo que el mundo verá de París en 2024? Bueno, el mundo va a ver una ciudad que es una ciudad histórica una ciudad con monumentos muy lindo pero también sobre todo lo que verá es una población que es una población muy cosmopolita. ¿Cómo se sienten ustedes de albergar algo? Me siento increíble aquí en Lima a tener esta victoria es una victoria no solamente por mi ciudad pero por el pueblo de Los Ángeles la gente de Los Ángeles. Tan emocionados como los alcaldes estaban los atletas olímpicos la campeona en hockey sobre hielo Angela Ruggero siente que Los Ángeles cumplió su objetivo. Ruggero obtuvo medallas en cuatro Juegos de Invierno como miembro del Comité Olímpico agradece a Lima por el emotivo recibimiento. Los alcaldes de Los Ángeles y París que por cierto hablan bien el castellano también mostraron su alegría con la capital peruana. Quiero agradecerle a la ciudad de Lima a las autoridades nacionales y a su presidente por la manera que nos han acogido aquí que ha sido también un éxito grandísimo. ¿Qué le parece Lima como la sede de esta asamblea? Lima fue increíble y yo quiero regresar con mi familia por muchos más días. Los miembros ejecutivos del comité mostraron su deseo de que Lima organice con éxito los Juegos Panamericanos en 2019. Y una información proveniente de Argentina ha vuelto a generar polémica sobre el partido de Argentina con Perú. La AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, le dará solo 500 entradas al Perú. Atrás quedó el tema del escenario y definido que el Perú-Argentina se jugará en la bombonera, ahora surgió otra controversia. Y es que resulta que la AFA estudia la posibilidad de poner solo 500 entradas a disposición de la hinchada peruana que asistirá al trascendental juego del próximo 5 de octubre. Esta información salió de un periodista de Radio La Red y ha generado gran preocupación en la fanaticada peruana debido a que existen más de 150.000 peruanos residentes en Argentina, por lo que los 500 boletos destinados para Perú resultan escasos. Según la fuente, la Federación Peruana de Fútbol le dio menos de 500 boletos cuando a la selección argentina le tocó ser visitante en Lima. Sin embargo, desde Videna han negado que se haya producido tal situación y aclararon que la Federación le dio a la AFA la cantidad de boletos solicitados sin ningún tipo de restricción. Las entradas para el Perú-Argentina aún no salieron a la venta y habrá tiempo para que ambas federaciones lleguen a acuerdos saludables que permitan una mayor presencia de peruanos en este partido clave por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Alexandra Grande, nuestra karateka medalla de oro en el Mundial de Polonia y oro también en los Juegos Panamericanos de Toronto. Guerrera y ganadora 100%. Ella es nuestra maestra del deporte del día. Yo considero que la medalla de oro en los Juegos Panamericanos fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Cada vez que recuerdo esto como que me da un poco. Alexandra Grande revive su triunfo de oro en Toronto 2015. Estaba todo perfecto en los primeros minutos porque yo estaba ganando 1 a 0. Pestañeas un poco y me da 2-1 y ya me faltaban pocos segundos hasta que... Mi pierna que es el Uramawachi es una de las patadas que de la nada no te das cuenta en cómo entra en la cara. En mi realidad ni lo pensé de la patada mi pierna salió. Me agarré la cara y me puse a llorar. Mi vida ha sido bien difícil en cuestión a la deportista y por eso cada vez que recuerdo esto como que un poco. hasta que no termine el tiempo uno nunca puede dejar de pelear.